Peso Pluma y Nicky Nicole juntos en París. Nuevamente se activaron las alarmas del chismecito porque al parecer estos dos han estado más juntito de lo normal. Y la pregunta aquí es, ¿y Belinda? Según los Belifans decían que Peso Pluma y ella tenían un romance, pero al parecer creo que se equivocaron porque a los mexicanos les sigue gustando más el producto argentino. Y aquí nomás les vamos a contar ese chismecito, ya que muchos especulan que tanto la rapera y el cantante de corridos estarían teniendo una relación sentimental. Y tal parece que Belinda no está ganando como siempre, porque estos dos, como les mencionamos, fueron captados en uno de los parques temáticos más importantes del mundo. Y sí, es Disneyland. El cantante mexicano de corridos y la rapera han levantado un gran furor en redes debido a que tan solo una semana atrás iniciaron pues estos rumores, ¿no? De que si andaban, que si ella estuvo en Guadalajara, que si acompañó a Peso Pluma escondidas y que después los toparon en unas camionetas. Ya los días ya le andaban cambiando de novia a Peso Pluma, pues decían que ahora estaba iniciando una relación pues con Belinda. Y precisamente ayer nosotros les contábamos que al parecer estos daban inicios o señales de que estaban en una relación, que porque Belinda traía una camisa igual a la de Peso Pluma. Pero al parecer esto ya quedó aclarado porque a través de las redes sociales circula un video que fue grabado por fans de ambos artistas donde se ven muy agarrados de la mano en el parque de atracciones más famoso del mundo. Aunque en algunos clips y fotos no se les ve con una actitud cariñosa o romántica que permite afirmar que son pues novios, los fans de Hueso Colorado ya dieron por hecho de que sus ídolos ya son pareja. Y es que oigan, también por ahí anda circulando una foto donde Peso Pluma se le ve bien pescado de la cintura de la argentina. Y digo, un amigo no te anda agarrando así de la cintura a menos que sean amigos con beneficios, ¿verdad? Evidentemente ahí sí pues que se agarren hasta de más. Sin embargo, hay muchos que se preguntan si su relación va más allá de la amistad. Especialmente debido al acercamiento y la gran confianza que parece ver uno en el otro. Algunos seguidores han expresado su apoyo y emoción ante la posibilidad de que sean pareja. Mientras que otros prefieren esperar a una confirmación oficial por parte de los artistas. Independientemente de su situación sentimental, hay que admitir que tanto Nicki Nicole y Peso Pluma han tenido un gran éxito en la industria musical. Y también además, por su canción Por las Noches ha acumulado millones de reproducciones y ha cautivado a los fanáticos con su estilo único y su química en el escenario. El futuro de Nicki Nicole y Peso Pluma está por descubrirse. Si bien su relación ha generado un gran interés y especulaciones, solo el tiempo dirá si esta conexión especial trasciende la amistad y se convierte en algo más. Mientras tanto, pues no nos queda más que esperar y seguir disfrutando de la música y apoyando sus carreras de manera individual. Para más cismes información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.